A ver, nosotros tenemos la unión, aquí nos dan la unión Nos dan no B y nos dan la intersección Claro, si nosotros utilizamos la cabezota Nosotros pensamos, mira, escucha La probabilidad de A unión B ¿Vale? Es igual a que Es igual a la probabilidad de A Más la probabilidad de B ¿Vale? Menos la probabilidad de A intersección B ¿No? Esto lo tenemos que saber Vamos, esto lo tenemos que saber De locos, o sea, esto La probabilidad de que yo coja otra Una cosa u otra cosa en la suma de ambas Y le tengo que quitar lo que se repite ¿Vale? Ya está Entonces, pues, claro, yo digo, mira Mira, me piden la probabilidad de A O sea, es que parecen tontos del culo La probabilidad de A, la probabilidad de A es esta Esta la tengo, coño, me la han denunciado Esta la tengo, coño, me la han denunciado Esta la tengo, me la han denunciado prácticamente ¿Por qué? Porque si nosotros Nosotros tenemos que saber que la probabilidad del complementario De un suceso es uno menos la probabilidad De ese suceso, ¿vale? O sea, la probabilidad de que seas Tonto, 0,4 La probabilidad de que no seas tonto, 0,6 ¿Qué es lo que he hecho yo? ¿No me ha dado? Que no te ha dado La B te ha tenido que dar No, me ha dado 1 partido 3 Muy bien, muy bien, muy bien, efectivamente Te ha dado, te tiene que dar 1 partido 3 Entonces esto es 3 partido 4 Es igual a esto, que es lo que quieres saber Que es la probabilidad de A Y tú dices, ah, muy bien Más la probabilidad de B Que tú dices, es 1 partido 3 Y yo te digo, es 1 partido 3 Muy bien Y luego, pues aquí, menos 1 partido 4 ¿Vale o no vale? Sí, sí Muy bien, entonces, pues ¿qué hacemos? Ahora despejamos esto para un lado Entonces la probabilidad de A ¿Qué nos da? La probabilidad de A es 3 partido 4 Más 1 partido 4 Menos 1 partido 3 ¿Viene o no? Entonces la probabilidad de A Es igual Este más este 4 partido 4 Que es 1 Menos 1 partido 3 ¿Vale? Y entonces ahora La probabilidad de A ¿Qué nos queda? Pues 1, perdón Que es 3 partido 3 Es lo mismo Porque 3 partido 3 es 1 Menos 1 partido 3 Igual a Es 2 partido 3 Este es fuerte loco, chaval Ya tengo la probabilidad de A ¿Vieron o no? Hostia, ya se puede Me ha olvidado Estaría viendo ya Pero como, como Mira, como me llueva barro Lo voy a reventar a todos Porque envío al coche, eh Estoy hasta la polla, tío Puta, África Siempre me lida Porque, ¿sabes? Cuando llueve mierda Porque viene ahí O sea, después estoy mirando La madre que me parió en África, loco O sea, que se quede la arena En África, loco Bueno, ya tenemos la probabilidad de A ¿Bien? Sí, sí Entonces, pues ya tenemos aquí la probabilidad de A La otra La otra está chupadísima A ver, porque aquí Soy simplemente que utilizar un poco la cabezota Entonces, a ver Que si quieres Si quieres te puedes aprender una fórmula Pero vamos Que luego a mí ni me hables Ni me mires a la cara O sea Para mí serás como Que asco Te puedes aprender que la probabilidad de No una cosa Y que ocurra esto Es la probabilidad de que ocurra esto Menos la probabilidad de la intersección ¿Vale? Esto podríamos decir que sería la fórmula ¿Vale? Cogemos el que no está negado Y le restamos la intersección de ambos Pero a ver, coño Hasta un chimpancé se da cuenta de esto ¿Por qué? Porque ¿Qué significa la probabilidad de No hay intersección B? Pues cuál es la probabilidad De que no me ocurra A Y de que sí Me ocurra B Pero sí Si nosotros entendemos eso Vamos a hacer el diagrama de Ben Que está golfísimo O sea Yo creo que es una de las mariconadas más grandes del planeta Pero Está golfísimo Voy a explicar las mierdas estas O sea Yo tengo aquí el suceso A Y yo tengo aquí el suceso B Y de vez en cuando A veces Normalmente ¿Vale? Pues Pues un suceso Comparte elementos con otro suceso ¿Vale? Entonces pues yo quiero la probabilidad De que no me ocurra A A los marginos Yo no quiero A Pero me tiene que ocurrir Sí o sí B Entonces B me tiene que ocurrir Claro B es esto ¿No? Sí Incluido también esta parte ¿Vale? Pero ¿Qué pasa? Que esta parte también es A Por lo tanto yo no la quiero fuera Entonces yo solamente me quiero quedar con esta parte de aquí ¿Vale? Esto Solo esto Solo esto Solo esto ¿Vale? Esto también se conoce como el exclusivo B Es la probabilidad de exclusivamente B Claro Si yo quiero exclusivamente B Yo hago la probabilidad de B Y le resto La probabilidad de B Que está compartida con A Que es la intersección básicamente O sea Cojo la probabilidad de B Y le resto este cacharro Esto Que esto de aquí Básicamente es la probabilidad de la intersección ¿Bien? Entonces claro Yo fórmula ¿Qué coño fórmula te va a aprender? La cabeza y ya está Porque si Yo esto lo he visto mucho Que la gente que se empieza a memorizar la fórmula Luego confunde las uniones con las intersecciones Luego que si Cabeza Cabeza Siempre cabeza tío O sea Si utilizas la cabeza Ya está El mundo es más fácil A veces algunos enunciados Sí que son un poco liosos Sí, sí Los enunciados son una puta mierda No haces el diagrama este No, no, no Sí, o sea Los enunciados Son unos hijos de puta Sobre todo porque A mí al menos Me liaba un huevo Las intersecciones Con las condiciones Y eso es una mariconada Porque cuando tú lees una cosa Y dices Vale Esto está condicionado O sea Me está condicionando Que tenga que Pero que Yo me volvía loco Yo decía Y aún así Algún día Yo cojo y me lío ¿Sabes? Porque Porque bueno Porque ¿Sabes? Vale Pero no es mal Porque yo soy tonto Entonces la probabilidad de B La probabilidad de B Sabemos que era un tercio Me lo has dicho tú antes Menos la intersección Me lo ha denunciado ¿Sabes? O sea Tiki ¿Vale? Y entonces ahora Hacemos el común denominador Lo que te dé la gana ¿Vale? O la regla Bueno De igual La regla de los ganchitos Pero mejor no te explico eso Porque es una mierda Entonces aquí Le multiplico 4 partido 4 Le multiplico aquí 3 partido 3 Así ya se dan partido 2 Entonces ahora esto es 4 menos 3 partido 12 Entonces esto es 1 partido 12 ¿Vale? ¿Por qué has multiplicado por 3 partido 3? Porque a ver Esto es lo mismo que El mismo como un multiplicador O sea Por ejemplo El 3 y el 4 ¿Qué número tienen en común? Era un 3 Era un 3 Vale O sea El 3 y el 4 ¿Qué tienen en común? El 12 Entonces pues yo ¿Qué necesito multiplicar al 3 Para que se me convierta en un 12? Pues un 4 4 por 3 son 12 ¿Pero qué pasa? Que no puedo multiplicar un 3 así Porque me dé a mí la puta gana así de gratis Lo multiplico arriba y abajo Porque ¿Qué pasa? Que 4 partido 4 es un 1 Y yo multiplicar 1 ¿Sabes? Esto free Es esto gratis Entonces Yo cualquier mierda Le puedo multiplicar un 1 Y soy feliz ¿Sabes? Ya está Entonces pues no he alterado la expresión Simplemente la he acomodado Para que a mí me Me sea feliz Ya está Es 1 partido 12 Listo Fin 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 Te envío a Los ejercicios también Sí Sí, sí He enviado lo que tú quieras ¡Gracias! Y ya está